Durante el Puente de Todos los Santos, Huelva cuenta con una propuesta totalmente diferente. La agrupación de empresarios del comercio de Isla Chica y la Escuela Hípica han puesto en marcha la primera Feria del Caballo, con la participación de más de 500 equinos y 50 enganches, una iniciativa que nace con el objetivo de consolidarse en los próximos años como un evento importante. Y tendremos ocasión no solamente de disfrutar de los paseos, de cómo enseñar los enganches, enseñar las monturas, sino también habrá oportunidad de disfrutar de buenos ratos, se instalarán casetas y por lo tanto será una auténtica feria que tiene como epicentro el caballo, pero que una vez más es una oportunidad de compartir, de estar juntos y de disfrutar de Huelva y de disfrutar de un lugar de Huelva tan especial, tan importante como Isla Chica. Para que la animación esté presente en la ciudad, Isla Chica cogerá 15 casetas y contará con la participación de equinos procedentes no solo de Huelva, sino de otras provincias como Sevilla y Cádiz. También habrá premios para los participantes. La idea es la afluencia de caballos, todo dentro del recinto, pero que vaya también todo el mundo con los trajes, con trajes flamenca, trajes de corto, que sea una feria señorial como Huelva se merece. Va a haber premios para el mejor caballo, el mejor traje. Vamos a valorar eso, que vamos a darle un caché a la feria de Huelva, que sin duda alguna en muy poco tiempo estaremos hablando de una gran feria y un referente seguro, seguro a nivel nacional en Huelva. Para velar por la seguridad y el correcto desarrollo de la celebración, se cerrará al tráfico un carril de la avenida Alcalde Federico Molina y otras calles de los alrededores de la Plaza del Viejo Estadio Colombino.